Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Al Día Unal, un espacio que nos permite entregar información sobre los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Cada semestre, desde el año 2007, académicos provenientes de diferentes partes de la Amazonía se encuentran en el mes de la investigación. Esta iniciativa, que ya se institucionalizó en la UNAL y está próxima a celebrar su trigésima versión, abre espacios académicos en torno a las dinámicas que se presentan en la región y que buscan dar cuenta de la realidad que allí se presenta. Por esta razón y para conocer más acerca de esta importante iniciativa, hemos invitado al profesor Germán Ochoa, el exdirector de la sede Amazonía de la Universidad Nacional. Profesor Germán, bienvenido al Día Unal. Muy buenas tardes para todas y para todos. Muchas gracias a Laura, Giovanni, a todo el equipo de Al Día Unal. Mucho gusto en estar con ustedes. Me complace mucho contarles sobre nuestro famoso mes de la investigación, nuestro legendario mes de la investigación que realizamos hace más o menos 15 años en la Universidad de Amazonía. Muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor Germán, realmente pronto empieza la próxima edición de este evento que se le ha denominado el mes de la investigación y me gustaría que nos contara cómo surge esta iniciativa y cuál es el balance que se puede hacer de los encuentros llevados previamente. Sí, el evento del mes de la investigación surge hace más o menos 15 años en el marco de un proyecto de cooperación que tuvimos con la cooperación holandesa, con el programa NUFIC y varias universidades de Holanda. El proyecto se llamó Saber y Gestión Ambiental en el año 2005, más o menos, iniciamos el proyecto del 2005 al 2009 y en ese momento decidimos que había tanto material por divulgar y por tantas cosas por contar en la Universidad Nacional de Colombia, Sede Amazonía, que decidimos instaurar este evento en el que participan los estudiantes de la Universidad de Colombia, Sede Amazonía principalmente, que es, digamos, como una parte importante del evento. Sin embargo, otra parte importante del evento son los eventos que realizamos semestre a semestre, en mayo y en noviembre, con eventos internacionales de todo tipo. Realizamos eventos en las tres áreas de investigación que tenemos en la sede y en otras áreas de interés de la Universidad Nacional de Colombia, inclusive no solamente amazónica, sino porque la sede de Amazonía piensa desde la Amazonía, el país y el mundo. Entonces, tenemos permanentemente, cada semestre, un evento de carácter internacional. Hemos tenido eventos de antropología, de lingüística, de etnografía, eventos sobre el desarrollo regional, sobre las problemáticas que aquejan a la región amazónica, eventos sobre ecología política, sobre biología, ecología de bosques, de etnología, todas las áreas de trabajo que tenemos en la sede. Y como les digo, pues es un evento que se ha institucionalizado y que llegamos a la 30ª versión en este momento, siempre con un carácter muy global y muy internacional. Profesor, cuéntenos para usted cuál es la importancia de estos encuentros para la universidad y, por supuesto, para la región amazónica. Bueno, el evento ha sido un evento, digamos, que ha tenido un impacto muy importante en la difusión. De hecho, nosotros pensamos que es un evento que se llama Investigación y Extensión, porque lo que hacemos allí es, como les decía, una buena parte es la presentación de los avances de seminario de investigación de nuestros estudiantes de especialización, maestría y doctorado, donde presentan esos avances, donde se hacen sustentaciones de tesis, y allí hemos permitido hacer una amplia divulgación de todo el conocimiento que se genera en la Amazonia, para la Amazonia y para el mundo. Hemos tenido, digamos, audiencias muy importantes y desde el año pasado, gracias o debido a la pandemia, empezamos las transmisiones en vivo de nuestro evento, alcanzando audiencias superiores a las 200 personas en nuestro evento. Y, por supuesto, pues es un evento que convoca en la frontera, como ustedes saben, la sede de Amazonia está ubicada en la frontera entre Colombia, Brasil y Perú, y desde allí convocamos a las personas de estos países a participar en los eventos. Profesor Germán, ¿cuáles son los principales retos al momento de adelantar y promover investigación científica y, por supuesto, el trabajo académico en esta zona del país? En la sede de Amazonia hemos constituido a lo largo de los 32 años que llevamos un paradigma o una forma metodológica de hacerse que se llama el diálogo. A ver, eso me remite al primer reto, es tener la apertura mental para trabajar con poblaciones indígenas que han estado articuladas al mercado, pero que mantienen los modos de vida tradicional. Uno de los principales retos es, por lo tanto, lograr articular el conocimiento científico con el saber tradicional. Y estamos convencidos en la sede que es muy importante que haya un diálogo multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario, entre el conocimiento tradicional de las poblaciones locales que habitan la región y el conocimiento científico. Profesor, cuéntenos, exactamente hablando, haciendo referencia a este tema, ¿de qué manera se ha trabajado con las comunidades ancestrales para acercarlas y que realmente participen en esos procesos académicos y que se vinculen, por ejemplo, al mes de la investigación? Bueno, desde hace más o menos 20 años o un poco más, la investigación que se realiza en la sede define el presupuesto de trabajar con las comunidades indígenas, no solamente en temas sociales, económicos, políticos, sino también en temas ecosistémicos y temas ambientales. hemos desarrollado, digamos, un diálogo y una confianza colectiva entre las comunidades y las organizaciones indígenas y la universidad para saber que el saber se construye colectivamente. Entonces, claro, hay retos porque muchas veces el lenguaje no es el mismo, muchas veces lo que uno quiere decir es diferente a lo que interpretan las comunidades locales y viceversa, a veces uno entiende una cosa diferente a lo que ellos quieren decir pero precisamente ese ha sido el mayor reto que hemos superado en la sede y quería mencionar otros retos como, por ejemplo, el tema económico, hacer investigación en la Amazonia es un asunto absolutamente costoso, dispendioso y que, por supuesto, también tiene que partir de las capacidades logísticas de los desplazamientos por el río a las comunidades indígenas y que nos implica para nosotros tener una financiación permanente pero también convencidos de la importancia geopolítica que tiene la región para la Amazonia y el mundo. Así es, profe. Retomando el tema del evento, después de muchos meses ustedes deciden hacer esta versión del mes de investigación de forma presencial. Cuéntenos a qué obedece esta decisión y cuáles son las expectativas que ustedes tienen en la realización de esta versión. Bueno, de hecho, nosotros siempre habíamos hecho el mes de la investigación de forma presencial las 27 versiones hasta el año pasado cuando llegó la pandemia y a raíz de la pandemia decidimos, no, hagamos así, hagamos el evento del mes de la investigación de manera híbrida, entonces el año pasado conectamos investigadores locales ubicados en la sede con investigadores ubicados en otras partes del mundo y dijimos, continuemos la versión híbrida y en este momento la idea que tenemos es continuar el mes de la investigación de manera híbrida con investigadores conectados en la sede y con investigadores conectados en otras partes del mundo y la audiencia también conectada por medio de las redes de la sede. Entonces, para nosotros es claro que la pandemia ofrece una gran oportunidad de hacer cosas de una manera diferente y en el caso del mes de la investigación hemos logrado superar las audiencias que teníamos de manera presencial, que normalmente eran 30, 40, 50, 80, 100 personas con la modalidad híbrida hemos logrado superar las 200, 700 personas en algunos eventos. Entonces, para nosotros es claro que la pandemia debe constituir una oportunidad y para nosotros asilo vacío. Profesor Germán, cuéntenos algo más de la programación de este evento, ¿qué vamos a tener durante este mes? Bueno, este mes de la investigación se inicia dentro de ocho días, el lunes realmente, el próximo lunes 9 de noviembre, tenemos una inauguración, un evento muy importante sobre el panorama electoral que se viene para Colombia el próximo año. Tenemos un evento de apertura con invitados muy importantes como Aura María Puyana, Jorge Pulesio, Lena Estrada, entre otros, Rodrigo Rivera. Un debate que tendremos sobre las perspectivas electorales que se avecinan en Colombia, porque como les digo, no solamente pensamos la Amazonia y nos pensamos a Colombia. Luego tendremos un evento sobre bibliotecas, la importancia de darle un vuelco profundo al papel de las bibliotecas en Colombia y en el mundo pasado de receptores de personas a emisores de conocimiento. La semana siguiente tenemos toda una semana sobre la sostenibilidad, con un evento muy importante sobre las perspectivas energéticas de la sostenibilidad energética en las ciudades amazónicas, en las zonas no interconectadas del país. Y luego tendremos un evento de otros dos días sobre un circuito, digamos, de trabajo y de observación sobre la naturaleza, que se llama el reto innaturalist. Posteriormente a eso tendremos los seminarios de investigación de especialización, maestría y doctorado. Entonces, digamos, esos son algunos de los temas que tenemos en este mes de la investigación, como usted, un mes de la investigación muy suculento, de mucha productividad y un gran alcance. Profesor, tengo entendido que también dentro de la programación hay participación de universidades de países que comparten la frontera con Colombia. Cuéntenos de esa participación, de esas alianzas que ustedes han desarrollado en el mes de la investigación. Sí, nosotros tenemos ocho grupos de investigación en la sede y esos grupos de investigación trabajan a partir de alianzas con instituciones de la frontera, con otros grupos de investigación de la Universidad Nacional y normalmente tenemos en el mes de la investigación reuniones, reuniones de trabajo, reuniones de los grupos de investigación de la sede. Entonces, tenemos un encuentro fronterizo de investigación en administración y emprendimiento, tenemos los seminarios de investigación y tenemos un coloquio también muy interesante sobre los posgrados de la investigación en la región amazónica con miras a ver de qué forma nosotros logramos una internacionalización de nuestros programas y, por supuesto, en noviembre, hace 11 años, realizamos la Feria Internacional de la Ciencia y la Tecnología en la que presentamos proyectos de investigación o proyectos de acercamiento a la investigación de los estudiantes de pregrado y también a veces hacemos la Feria Internacional incorporando a colegas de Perú y de Brasil. Bueno, profesor, pues de esta forma hemos llegado al final de este programa. Le agradecemos su participación y les deseamos el mayor de los éxitos en este mes de la investigación que tiene esta programación tan nutrida. Bueno, yo les agradezco mucho enormemente la paciencia, la invitación. Esta no ha sido una comunicación fácil, pero para nosotros en la Sede Amazonía es muy importante que la Universidad Nacional de Colombia y el país entienda que el 42% del territorio de Colombia está en la Amazonía, que es el bosque humedotropical más importante del planeta que está surgiendo y está teniendo serias amenazas de todo tipo y que es muy importante que como Amazonía y como Universidad Nacional y como país nos comprometamos por el entendimiento, por el buen manejo de los recursos naturales siempre en un diálogo colectivo entre culturas, entre instituciones, entre los diferentes saberes y para nosotros la participación en Aldía Unal es absolutamente clave para hacer la discusión de esas ideas. Les agradezco mucho a todo el equipo de Aldía Unal, a Giovanni, a Laura y a las otras personas que nos acompañan y quedamos muy tenis y muy agradecidos por esta discusión. Bueno, y a todos ustedes gracias por conectarse con este espacio. Nos encontramos en otra oportunidad para estar al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia Proyecto cultural, científico y colectivo de nación 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 Proyecto cultural, científico y colectivo de nación